¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Música Ay yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Música Un día me amas luego me olvidas Música Y yo soy feliz lejos de ti Y yo soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Música Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Música No se acabe el mundo Cuando un amor se va Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acabe el mundo No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará No hay nubia en el alma No se acabe el mundo No se acabe el mundo Y se limpia el cielo Cuando deja de llover No se acabe el mundo No se acabe el mundo Y es el corazón Como un ave de cristal Que es tan frágil de romper Tan difícil de entender Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor No se acabe el mundo El amor Es el amor Música Mi amor, mi gran amor Mi más bella ilusión, mejor canción Con ojos de mi alma quien cuide La tierna ilusión que alimente Tú eres el milagro de este amor Y eres mi razón para vivir Música Mi amor, mi gran amor Mi más bella ilusión, mejor canción Con ojos de mi alma quien cuide La tierna ilusión que alimente Tú eres el milagro de este amor Y eres mi razón para vivir Música Fue por ti Mi amor, mi gran amor Música Es verdad Y un día yo te quise olvidar Música Si existe el olvido Mas yo nunca te olvide Música Mi amor, mi amor Mi gran amor Música Quiero ni pensar Cuanto te amé, cuanto sufrí Música No quiero saber de ti Porque me duele recordar Música Si tu amor Si tu amor solo causó Tanto dolor, tanto sufrir Música Quiero decirte mujer Que sin tu amor puedo vivir Música Muchas noches no dormí Pensando en ti, pensando en ti Música Y los celos y el dolor Confundía con amor Música Música Quiero vivir, quiero vivir Quiero volver a sonreír Quiero gritar, que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir Yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar, que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Música Música Tengo quince años y no he vivido En mis labios En mis labios besos Nunca he sentido Música Mis ojos vieron Mil madrugadas Mil madrugadas Y pasó el amor Sin golpear, sin golpear mi puerta Un día se puso el mejor vestido Música Y puso carmín en sus labios tiernos Música Por su el camino Música Por su el camino De su destino No quiso esperar Y salió al encuentro Música 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 Desde un tiempo esta parte Sin que lo sepas Mi mente ya no piensa Si no es en ti Caminamos tú y yo Mundos diferentes Y tratar de encontrarte Sería el fin Juntar dos almas Como las nuestras En un amor Es querer que un día La luna llena Se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente Me hacen soñar Que te tengo a veces Entre mis brazos Y tú no estás Y tú no estás Siempre tu amor Música 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 Se encontraba en los pilares De los viejos pasadís Para esconder al hijo Que pronto Que pronto debía llegar Fue difícil esconder Pero un pobre del ángel Pero un pobre del ántal Los tristeses Música Música Y salía del colegio Con un siete en la libreta Y en el vientre una cometa Que pronto querrá volar Y se iba a caminar Y se iba a preguntar Por las calles Por las calles Por las calles Sin final Música Se fue a donde Un cura Quien le dijo Era pecado Y muy pronto Un abogado Le habló De lo legal Y fue el profesor De ciencias Quien habló De la inconsciencia De la juventud Actual De la juventud Actual Los que juzgan No han sentido El amor El dolor Y en el vientre Unos latidos Que se enredan En prejuicios Y en amor Música Las mania Dj Música En la alma herida te dije adiós, ya sabiendo que te perdía lloré por vos, lloré por vos, lloré por vos. Y ahora voy sin saber adónde buscándote, y ya no tienen ni la sonrisa razón de ser, y solamente quiero en la vida volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. En aquella noche de mi partida lloré de amor, aquella noche para mi vida no amaneció, aquella noche entristecida murió una flor, aquella noche empobrecida. Mi corazón, mi corazón, murió de amor, mi corazón. Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer. Ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. Tú me enseñaste a compartir, mi vida encerra que ofrecí. Tanta ternura te entregué, sólo tu tiempo percibí. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar. No existe el tiempo para borrar, un inmenso amor, tu dulce mirar. No quiero olvidar, no vuelvo más, no vuelvo más. ¡Fuerza, cariño! ¡Fuerza, cariño! ¡Fuerza, cariño! ¡Fuerza, cariño! Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar. Toda una vida entera, todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, sólo cuando yo muera. Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar, toda una vida entera. Todo, todo, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final lograrás olvidar, en cambio yo jamás, sólo cuando yo muera. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar, será volver, a remover, las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar, será volver, a remover, las heridas dejadas ayer. Ayer planté un arbolito, al borde de mi destino, Con el tiempo luminoso, con el tiempo luminoso, era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro, yo veía que sus hojas, doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño, en nada se convertía, pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz, no era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese árbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Música Música Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Música Si para ti, yo siempre fui un perdedor, un pobre ser, que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor, Música Me equivoco su corazón amándote, amándote. Música Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Música 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 En vano fue, el quererte conmigo. Música 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 Fue lo mejor, me dije así, Música 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 que te busqué, de tanto que te lloré, hoy te encontré, viviendo en mi soledad, bebiendo un llanto de amor por encontrarte a ti, me rebelé, hoy vestido, buscándote, para ser feliz, hoy te encontré, en mi camino, puedo ya, puedo ya, vivir sin ti, sentimiento negro, por amor las mania dj a los bosques yo me internó, a echar mis penas llorando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando ay como quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho de rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más de rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más en la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás como quieren que no llore, palomita si en ella tuve un hijito, varoncito cada vez que paso su puerta, palomita se me acerca el angelito, calantito y me dice casi llorando, palomita quizás me lo has traído pancito, papacito y me dice casi llorando, palomita quizás me lo has traído pancito, papacito ay palomita, me imánjuzí tu sal ay palomita, me imánjuzí tu sal guañuzas, chincasas, carajo, mamita, mahuacán, quichón a que has venido, quien te ha llamado, venvenida a que has venido, quien te ha llamado, venvenida cuando mil veces te dije que no, que no contigo y amor, con otras sí, con vos no con otras sí, con vos no a que has venido, quien te ha llamado, venvenida a que has venido, quien te ha llamado, venvenida cuando mil veces te dije que no, que no contigo y amor, con otras sí, con vos no con otras sí, con vos no trasmania dj bien yigo y amor, con otras sí, con retras La puerta verbenita, que no soy la luz Por la llave vengo verbenita, de tu corazón 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 Porque si me ata, tendrá que ser olvido Llegará el día en que no me han de recordar Pobre hay de mí, ni mis seres más queridos Son tus recuerdos y están, matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia desesperar Vuelve mi llanto a creer, abrazando está mi seriedad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarga Sola y frente a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único añedo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Más tarde como olvidar nuestro cariño Más tarde como olvidar nuestro cariño Cuando te conocí me prometiste Duraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Duraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causar de mi pobreza Si estás y vete nomás buscar riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que me podes ¿Y tú estás mania?